No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. No has llegado a la oficina. Hubo reunión en la mañana y se tomaron muchas decisiones. Genial. Bien hecho. ¿Kerem? Creo que Rizad... Me engaña con esa doctora. Estoy segura, no me diga que me calle. Ella es la raíz de tu enfermedad. Ya sabes, esa palabra de cuatro letras. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Kanae de Drama. La Trampa del Amor.